Amigos, las teorías de la conspiración. Como cuando tus amigos te dicen que no van a salir y ves en sus historias de Instagram que sí se fueron de fiesta y se están divirtiendo un chingo sin ti. Y tú te preguntas, ¿serán mis amigos? El humorista mexicano Chumel Torres, presentador del programa Chumel con Chumel Torres de HBO, hizo maletas y dejó los estudios de Ciudad de México y estuvo en Bogotá grabando un episodio especial dedicado a Colombia. A diferencia de temas como deuda pública, corrupción, transparencia y esas cosas que no involucran directamente a tus genitales tocando amablemente a otros, excepto tal vez corrupción. Con ironía y humor, Chumel exploró algunas de las problemáticas de Colombia. En los tiempos actuales donde reina el Internet, las redes sociales y las Kardashians, como es de esperarse, estas teorías se divulgan como nunca antes. Esta es la primera vez que viajamos a algún lugar y no solo eso, sino que acondicionan un teatro como el que ves. Hacemos una transmisión fuera de casa con invitados con los que solo tenemos relación telefónica. Imagínate, de repente hablar durante meses con Daniel Samperi y de pronto ya está en el estudio con cosas para hacer. Sí, un poco, porque la verdad es que ya nos habíamos visto, o sea, visto los canales y te conoces un poco cómo eres a través de tus contenidos de YouTube. Precisamente, la hermandad entre la cultura colombiana y la mexicana fue el elemento más importante de este experimento sin fronteras que contó con invitados nacionales de diferentes ámbitos. Y nos pudimos contactar con gente como los Aterciopelados, con gente como Humberto de la Calle, etc. Fue bien interesante en ese sentido. El presentador mexicano recalca los puntos de conexión cultural y hasta el manejo de los chistes. Sí, la verdad es que lo que habíamos pensado desde un principio era como de las historias paralelas que tenían Colombia y México. Es decir, ambos tenemos como paralelismos en cuanto a corrupción, en cuanto a políticos mentirosos, escándalos incluso de crimen organizado, etc. Y la verdad es que eso permea mucho en ambas sociedades y siento que tanto mexicanos como colombianos vivimos esto como hermanitos gemelos. Para Chumel Torres, la experiencia en el programa de HBO representa también una mirada diferente de lo que significa el poder. Usa la risa como medio de indignación, ¿no? O sea, en realidad lo que dices tú, al disfrazarlo de humor, la crítica, el odio, un poquito la tristeza incluso, llegas a empatizar mucho más con la audiencia, porque tú mismo te estás exponiendo lo que te preocupa o lo que te pone triste o lo que te, no sé, lo que no te deja dormir de tu país, lo disfraces de chistillos y la gente lo entiende de mejor manera. Pero con el tema del VIH no sucede lo mismo que Enrique Peña Nieto con la presidencia. Creemos que tenemos una idea general, pero realmente no sabemos nada del asunto.